Un llamado a inscripción de interesados en recibir asistencia técnica y asesoramiento en lo que es planes de trabajo y redacción de tesis de posgrado. Esta es una necesidad que plantean los posgraduandos, la gente que está haciendo posgrado en forma permanente. Es una demanda continua. Así que estamos abriendo inscripciones ahora para asesoramientos personalizados. Ya vamos a ayudar a cada persona a desarrollar su plan de trabajo o a propiciar una mejora, un perfeccionamiento de su escrito final de documento de tesis. Se va a alargar, esto ya está en trámite la resolución de aprobación. Calculamos estarlo lanzando hacia fines del mes de abril. Otra de las cuestiones que tenemos en cartera para avanzado abril ya mayo son las convocatorias a cursos de posgrado. Sería la segunda convocatoria a cursos de posgrado que se lanzaría desde el rectorado con la intención de que los docentes de todas las unidades académicas participen ofreciendo cursos en quizás temáticas que no están contenidas en las carreras de posgrado, que están desarrollando en sus investigaciones y que creen que hoy son temas de vanguardia que podrían interesar a gente y hasta convertirse el día de mañana, por qué no, en una propuesta mayor de formación a nivel de posgrado. Entonces, esa convocatoria implica dos etapas. Primero, el llamado a que los docentes ofrezcan sus cursos y después la etapa ya de ejecución, de dictado de desarrollo de esos cursos en los que se abre obviamente a la comunidad para que los interesados puedan participar.